A esta hora vamos a tomar contacto con nuestro compañero Martín Málaga desde Surco. Martín, adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Sí, efectivamente, yo me encuentro en el centro de monitoreo de Surco, acompañado por el sugerente de Serenazgo, para conversar sobre la captura realizada el último sábado a cuatro delincuentes que habían estado circulando por diversas calles de San Borja y luego pasaron para acá a Surco. Vamos a conversar con Ibero Rodríguez. Cuéntanos, por favor, cómo así se realiza toda esta captura. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, dentro de las estrategias que ha implantado nuestro alcalde Roberto Gómez Baca, está la de tener un canal seguro, que es una comunicación con los distritos vecinos por intermedio de nuestras radios Tetra, que son la tecnología de punta, y esto permite, es como una 105 pequeña, que permite, digamos, estar alertas y aplicar las estrategias internas ya dentro de su distrito. En este caso, San Borja dio la alerta de que había un vehículo con cuatro personas armadas y que estaban en persecución y entraban a la Panamericana. Entonces, esto ha permitido que nosotros alertemos a nuestros tapones de seguridad, nuestra persecución y capturamos a estos delincuentes. Se ha producido toda una balacera, inclusive, cuéntanos un poco, nárranos al respecto, porque sabemos que tú participaste de la captura. Bueno, dentro del control y las rondas que tenemos en el distrito, efectivamente en ese momento estaba rondando con mi unidad y se escuchó la comunicación de San Borja. Cerramos la Panamericana, el vehículo quedó atascado, porque a la hora de cerrar la Panamericana metemos nuestros carros de patrullaje integrado, que son como un patrullero. Se cierra completamente, esto ha permitido que el vehículo no avance. Los delincuentes quisieron abandonar el vehículo haciendo disparos. Nosotros repelimos con nuestra fuerza policial y empezaron a huir en diferentes direcciones, siendo capturados estos cuatro delincuentes. Afortunadamente, no ha resultado ninguna persona herida, al menos de las personas que estaban ahí, porque esto ha sido el día sábado, muchísima gente en la Panamericana, suponemos. Sí, efectivamente. En realidad, no, sí hubo, tenemos un efectivo policial herido. Felizmente que el efectivo policial, bueno, no es de gravedad, ¿no? Pero sí tuvimos un efectivo policial herido, al cual evacuamos inmediatamente. Pero, a Dios gracias, sí, es cierto. Ningún ciudadano que estuvo viendo pasó nada, ¿no? A Dios gracias. Ahora, ¿cómo puedes tú explicarnos respecto a esta comunicación con los demás distritos? Es un tema, suponemos, sumamente importante y fundamental, ¿no?, en la lucha contra la delincuencia. Definitivamente. Como les dije en un principio, dentro de las estrategias que indica nuestro alcalde, él, muy preocupado por el tema de seguridad, con las cámaras de seguridad, el patrullaje integrado, habló, pues, de que el resto de los vecinos, del resto de los distritos, que son nuestros vecinos, deberían de tener una comunicación directa con nosotros, no solamente vía telefónica, sino debería ser vía radial. Es por esto que nosotros tomamos la iniciativa, entregamos una radio tetra, que es la que tengo yo acá en la mano. Esta radio, digamos, nos permite tener un canal exclusivamente para comunicarnos con estos distritos. Entonces, si San Borja, si Surco, si San Juan, si Barranco, da cualquier alerta de un vehículo sospechoso o alguna acción, inmediatamente nosotros lo vamos a escuchar y el resto de los distritos también. Y esto va a permitir que nosotros internamente ejecutemos nuestras estrategias y cerremos la Panamericana o los lugares donde va a estar alerta con nuestros conductores, nuestras unidades, para poder capturar a estos delincuentes. Comunicación de última generación que ya viene dando sus frutos, definitivamente. Mario, en estudio, ¿alguna consulta? El radio tetra, por favor, para poderlo ver, este aparato con el cual se puede ver a estos delincuentes, o más o menos hacerle seguimiento. Claro, es un aparato, vamos a mostrarte a la cámara, mediante el cual la comunicación es mediante un canal seguro y directo, ¿verdad? Así es, es un canal seguro exclusivamente para comunicarnos con estos distritos. Esta bondad que tiene este radio digital es que es un radio satelital, entonces la comunicación no se va a caer, ¿no? Siempre vamos a tener la comunicación permanente, tenemos nuestro canal interno en el cual nos comunicamos nosotros para dar las indicaciones, pero también tenemos este canal seguro que nos permite la comunicación con el resto de los distritos. Correcto. ¿Alguna otra consulta, Mario, por favor, acá, justamente con todos los serenos, viendo que esta labor no va a parar definitivamente ni siquiera hoy, en donde tenemos que tener mucho más cuidado con la delincuencia hoy, fin de año? Así es, hay que tener mucho cuidado con la delincuencia, tomar taxis seguros también, sin duda, y ver por dónde transitamos. Martín, ¿cuántos delincuentes, no sé si le podrías preguntar, al final se han detenido y si pertenecen a alguna banda y si ya están siendo investigados? Claro, vamos a transmitirle la pregunta al señor Rodríguez. ¿Cuántos delincuentes fueron finalmente detenidos? Y si es que ya se tiene algún tipo de datos sobre si pertenecerían o no a algún tipo de organización delictiva de mayor envergadura. Sí, efectivamente, son cuatro delincuentes que fueron capturados el día sábado, los cuatro estaban armados. Por estrategias internas, policiales, no podemos dar mayores datos al respecto, pero yo sí les digo extraoficialmente de que ellos están conformando una banda, cual que ya en su determinado momento la Policía Nacional les hará saber, ¿no? Bien, Martín, muchas gracias por esa información. Y nada, transmitirle también a todas las personas que trabajan también de madrugada y un feliz año nuevo 2013. Ah, y antes de cerrar este enlace, Martín, ¿cuáles medidas de seguridad nos podría dar, por favor, finalmente? Claro, por supuesto, algún tipo de consejo a la población en general, ¿qué medidas deberíamos tomar para esta noche, precisamente? Definitivamente, nosotros ya a los ciudadanos, a los vecinos de Surco, le hemos entregado personalmente unas cartillas de seguridad donde hay unos tips de seguridad, pero es, digamos, cuando dejen sus casas vacías, comunicar a alguien, tienen al serenazgo a las 24 horas del día a la Policía Nacional, confíen, llámenos, nosotros vamos a estar alertas, nosotros, como usted dijo, en un determinado momento no descansamos, estamos las 24 horas, los 365 días del año. ¿Algún número donde se pueda llamar cualquier emergencia? ¿Algún número en particular donde se pueda llamar? 411-5555 es el número de serenazgo de Surco. Repetimos entonces, 411-5555, para que ustedes, si es que viven en el distrito de Surco, puedan comunicarse y, ¿por qué no? pedirles el apoyo del caso, si es que probablemente van a dejar la casa sola. Bien, muchas gracias, Martín, por esa información, estaremos en cualquier momento en comunicación. Muchas gracias a Martín Mala. Adelante, feliz año. Feliz año también, Martín. Entonces, era información desde Surco, hemos visto ahí cómo se han capturado a estos delincuentes el último fin de semana. Ya saben que pueden hacer sus llamadas, si es que tienen una fiesta en Surco, al 411-5555, si es que se presentara algún problema. También de actos delincuenciales, robos, cualquier tipo de problema, ya saben con el serenazgo de este distrito. Gracias.